¡Somos el Norte! Urgente, la radio testatoral, informa primero. Informa primero. Aquí estamos de regreso, 21 horas, 16 minutos en toda la República Argentina. Tenemos información urgente, información de último momento, que tiene que ver con el conflicto docente, así que en este caso viajaremos hacia Córdoba capital. Ya estamos en contacto con nuestro compañero Ezequiel Vargas para conocer más detalles. Te recibimos, Eze, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches, buenas noches para todos. El gusto de saludarlos, aquí estamos trabajando en el Estudio Córdoba de Estación FM con una información de último momento, como bien lo adelantabas, tiene que ver con el conflicto docente, porque hace algunos minutos la provincia, a través del Ministerio del Trabajo, a cargo de Omar Sereno, ha dictaminado la conciliación obligatoria en este conflicto, que ya lleva varios días de comenzado el ciclo lectivo. Recordemos que en la mañana del día de hoy se reunieron los docentes cuando rechazaron la tercera propuesta salarial, al considerarla insuficiente y además al considerarla de que se trataba muy similar a las otras propuestas que les había realizado el gobierno de la provincia. En ese marco decretaron un paro por 72 horas para el día miércoles, jueves y viernes de esta semana. Sin embargo, hace algunos minutos se ha conocido que justamente las autoridades del gobierno provincial han dictaminado la conciliación obligatoria. ¿Qué implica esto? Que las medidas de fuerza van a quedar completamente desactivadas, que las clases van a ser normales, se van a dictar de manera normal. Sin embargo, es importante también destacar esto, que si bien se dicta la conciliación obligatoria, no se exime a los docentes de la posibilidad de realizar asambleas en las escuelas, con lo cual desde allí se puede llevar adelante, por ejemplo, alguna medida de fuerza. Así que vamos a estar muy atentos a lo que vaya surgiendo, pero la información indica que por el lapso de 15 días hábiles, desde hoy, desde el momento que se dicta la conciliación obligatoria, los docentes no van a poder llevar adelante medidas de fuerza y van a tener ese tiempo para recibir una nueva propuesta por parte del gobierno provincial, pasado estos 15 días, en caso de no haber ninguna respuesta favorable o algo que les termine de cerrar a los trabajadores de las aulas, seguramente tendremos novedades en relación a las medidas de fuerza. Repito, entonces, la información de último momento indica que el Ministerio de Trabajo de la provincia ha dictado la conciliación obligatoria y quedan desactivadas las medidas de fuerza que habían dado a conocer los docentes en horas de la tarde del día de hoy, que incluye un paro para el miércoles, jueves y viernes de esta semana, chicos. Impecable, Ezequiel, le agradecemos mucho esta información.